Por mi anticipación Levador y salió un bomboso ¡Ahí está! ¡Gol! Era un partido que pintaba equilibrado en el arranque pasado a ser dominado por uno que ahora lo festeja y muy merecido Bueno, sí, más que merecido porque fue el que más se animó, el que más lo buscó y lo ha conseguido